Nosotros explotamos la discoteca Una mano ahí, la otra ahí El que no hace falta que se vaya a dormir No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepí De esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepí De esa vaina a mí me subió la nota Ay papi ¿Y dónde está la guacha? Haciendo palmas Amo una recoleta de chapa en el 15 Que hoy vamos para los transformadores Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Toma, toma, toma Bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, duro, duro, duro Dale Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Toma, toma Bellaqueo, 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 bellaqueo Dale Duro, 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 duro ¿Cómo dice? No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepí Cuando ella me lo echó en la pepí De esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepí De esa vaina a mí me subió la nota Y esto es de otro nivel